12.000 digo, 12.000, 12.000 Yo no sé si me alcanzo, yo creo que ya me gasté esa plata en el WIKI FAC Mira, a ver, vale 12.475 Pero, ¿qué tengo que hacer para comprarlo? ¿Me tengo que salir? ¿De Minecraft? Sí Ah, no, esperen después, después veo a ver Vale 12.475 y está GTA IV también Uy, qué bien Para 360 Vamos a ver cuánto vale Ya te doy el precio, ya te doy el precio No, estamos acá haciendo Estamos haciendo publicidad de los juegos de Vale lo mismo, vale 12.475 Yo creo que debe tener por ahí 6.000 o 5.000 pesos No sé Forza Horizon VIP ahorra 70% Ahora, ¿en cuánto está el Forza? Ah, no, el Forza no, Joaquín El Forza no Está en 6.000 pesos Está en 6.000 pesos ¿Tan charro de eso? Suscripción VIP, paquete de coches Bueno, ¿qué más hay acá? Creo que ladrillo El GTA V ahorra 58% Puede haber en cuánto está Estar como en 60.000 pesos, Andy Recuerda que yo ya lo tengo Te toqué, Sandy, comprar ¿Cuánto vale? Ok, vamos a ver Flex, flex, tu flex Estoy grabando reportes Ah, verdad Eh, nada ¿Dónde está el bloque? Es el ardillo Se lo robaron Ya se desconectó el joven, Santiago ¿Y por qué se desconectó? No, se aburriría Que además no lo cuento Entonces, ¿tú? Hay mensajes nuevos Y no me deja Yo había visto lo del área Y yo acá no lo veo Y el concreto De ladrillo ¿Tú crees? Entonces, ¿es mi vez? Pero en un momento Entonces, vamos a ver ¿Dónde hay arena? Voy a hacer una especie Una expedición Para buscar arena Ah, ya empezó Santiago Pero deben salir los menús Andy El GTA V Vale Ponle ¿Cuánto? 67 mil pesos Ah, ya pues Pero está barato todavía ¿Por qué? Está baratísimo ¿Por el momento? Por el momento ¿Qué más hay por acá? Más juego A ver Voy a ir a una Expedición de arena Santiago 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 se unió Santiago se unió Eso Bienvenido Por fin Señor El GTA V Está Bienvenido joven El GTA V Está en 67 mil pesos En online ¿Qué hice yo acá? Me salí Ah, allá ¿De dónde? No, de acá De lo que estoy viendo Los juegos Ya llegó Santiago Y va a empezar a jugar Santiago Ya ¿Dónde estás? Santiago está borracho No, yo estoy desconectado Porque estoy mirando Juegos que están muy baratos ¿Y sonó por ahí un vídeo? El GTA IV Está en 12 mil 500 pesos Y el GTA San Andrés También está en 12 mil pesos Amiguillo 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 Eso muy bien Eso muy bien Pero entonces Alejandro Únete o no te vas a unir Espera 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 Que va a ser una cosa Voy a bajar A tomarme Algo de tomar Y ya subo Santiago está echando Sandía a la lata Alejandro Yo tengo 5 mil pesos Por si quieres ir a comprar Coca-Cola De 2 litros No, Andy Es algo de tomar Agua Ah Algo de tomar agua Tomar agua, sí Ah, ahorita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le diga algo malos? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Eh, el 29 se me acaba el Gold ¿Cuánto? El 29 Ay, señor ¿Y entonces? Tienes que pagar para los pesos ¿Y tienes para renovarlo o no? No, estoy ahorrando para... ¿Para renovarlo? Tienes que pagar un tiempito Sin jugar Pero estoy ahorrando para 3 meses Ah, señor Pero bueno, lo importante Es que de alguna forma nos comunicamos Tranquilo que... Que tu casa seguirá bien ahí ¿Pero cuánto demoras en ahorrar ese dinero? Pues no sé Vale... 55 De falta como... Un parita Yo tengo 5 veces eso en la alcancía ¿Cierto? Tan malo Y como más en el banco Bueno, le sigo diciendo Eh, eh, si te interesa Eh, Santiago Ahí en la tienda de Gold Está el GTA San Andreas Está en 12 mil pesos Y el GTA 4 también está como en 12 mil pesos ¿Santiago? Esos huevos yo los tengo Ah, yo no entiendo ¿Qué pasa, Juan? ¿No los tiene? Para Xbox no los tengo ¿El San Andreas en cuánto está? En 12 mil pesos Voy a ver ahorita más tarde ¿Cuánto tengo en el...? Yo les digo No, pero es que yo no me los voy a comprar Yo nada más para que ustedes sepan No, Alejandro Tú te tienes que comprar uno de esos Para jugar los dos No, Andy Pero es que yo invierto más Es en el Play 4 Acuérdate que yo Eh, la Xbox La tengo es más para jugar contigo Pero Y ahora con Santiago Eh, Minecraft Pero yo le meto más plata Eso me parece muy mal Alejandro Muy mal ¿Por qué? Es una... Andrés, ¿y qué me has dicho de los túneles? Eh, yo Puse todas las carrileras ahí Y toca es Reemplazar uno de presión Otro de pulso Uno de presión Uno de pulso Y ponerle los botones Para que Pero los puse todos ahí En el túnel Pues voy a mirar como A ver si es como Cuando yo lo hago Tengo que reemplazar Porque puse todas las carrileras ahí Normal O sea Los puse normal No los puse como deben ser Los puse normal Como para no tener nada En el cajón de eso Y ya tener toda la carrilería ahí puesta Solo reemplazar una Solo reemplazar una Por el propulsor Ponerle los... Las palancas Las palancas Todo bien Y Alejandro 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 ¿Dónde está? Alejandro se perdió ¿Dónde está Alejandro? Santiago ¿Alejandro se fue? No Entonces Ah Pero es que Él ya no está jugando ¿Cierto que no? Está jugando ¿Cierto que no? Vale Ya tengo Para Vamos Voy a ponerlo Rayles ¿Cuál es propulsor? Hay un eco ¿Si sientes el eco? ¿Ah? ¿Si sientes el eco Santiago? No Vale ¿El túnel ¿Por dónde se entra? ¿Cómo? Ah ¿Dónde estás? ¿Dónde está? En Nueva En la bodega ¿Cómo? En la bodega Ah Ya Ya Pero mi hermano Debería bajarle un poco El volumen al precio ¿Por qué se está escuchando un eco? ¿En la bodega? Ah Me trabé Esta puerta Me trabé Ya Pero Ya Voy fuera ya Una pregunta Tengo unos ladrillos Para ver los bloques De ladrillos No sé En qué parte De la caja de creación Lo sabe Pero bueno Vale acá ¿Sienes detrás mío? Sí Ah Sí Acá también Toca poner carrilera Y en el momento Nos toca romper un poco El borde De las puertas Para que siga derecho Mira Es que puse Solo carrilera derecho Toca reemplazar Por ahí 3, 4, 1 Sí, 1 No De propulsor ¿Cierto? Y poner los cosos De redstone Y hay redstone En el baúl De afuera De lo que estábamos Haciendo ayer ¿Cierto? Eso Muy bien Acá hay un vagón Yo tengo un vagón Acá Y acá podemos poner Esto ¿Pero ahí si fueron Todos los railers? Sí Ahí los puse todos Ahí puse un vagón Mira Y aquí podemos Activar una palanca Y ponerle un coso rojo Mira Acá puse un vagón Mira Y se devolvió Pero bueno Ay ¿Qué hice? ¿Me salgo de actuar Con el redes? Eso Ay ¿Qué hice? ¿Cómo es que me salgo Del Eso ya Eso Jeje Pero lo mejor Es activarlo Es con una palanca Acá podemos poner Uno de propulsión Y le ponemos Una palanca Nos hacemos aquí En uno de bajada Este puede ser En bajada Con dos de acá ¿Cierto? ¿Qué te parece? O sea Puede ser así Mira Lo voy a hacer Pica Este De madera Acá Donde está De madera Ay ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Se fue Santiago Se desconectó Porque El hermano Se le cayó Se le cayó el pie Le cayó la red Manía Manía Eso ahí Estaba viendo Mi cuerpo Caliente ¿Qué pasó Andy? Santiago Santiago El vagón ¿Dónde está? El vagón Está Está offline Se desconectó No Lo tengo al frente Ah Ese fue Me desconecté Yo más bien Del Xbox Live Última ¿Qué pasó Satan? Yo más bien ¿Hue Elaje ны ¿Qué pasó No Solo ¿Qué pasó Amén Que v